Muchos ciudadanos han estado esperando que las ayudas de la Administración Municipal sean entregadas por medio de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. A esto el alcalde aclaró que estas ayudas no serán suministradas a los líderes comunales. No se entregan mercados a presidentes de Junta. La entrega la está haciendo directamente la Administración Municipal, llegando a cada una de las residencias, con un equipo de voluntarios, que los hemos llamado los Héroes de Ocaña, que en su carro particular se llevan 15 mercados, los entregan, regresan al punto donde vuelven y cargan 15 mercados, vuelven y salen y los entregan, porque no podemos tener punto de entrega para evitar aglomeraciones. No podemos salir en un carro grande a entregarlos por temor a que nos hagan saqueo de esos mercados. Por eso lo estamos haciendo así y la operatividad ha sido un poco lenta, más de lo que lo quisiéramos. La Administración Municipal ha hecho una lista que hasta el viernes se espera ayudar a los 2.500 personas que han escrito para estos mercados.